Desde hace años, Dietmar Erlacher se ha impuesto una misión, velar porque se cumpla la ley antitabaco en toda Austria. Para él, fumar es un verdadero peligro, por eso denuncia a quien no acata la ley. Esta vez en un local en Viena, acompañamos con cámara oculta al sheriff del tabaco, como él mismo se denomina. En la entrada no hay ninguna indicación. Ustedes además tienen al lado un local comercial donde tampoco se debería fumar. ¿Por qué no lo han cambiado hasta ahora? Es cierto, podría tomar la iniciativa y escribir una carta para preguntar. Sí, ya es hora de hacerlo. Dietmar Erlacher afirma que sin el humo de los cigarrillos habría menos casos de cáncer. Me enfurece porque todas las semanas veo a enfermos con cáncer de pulmón o de laringe y veo cómo sufren. Personas con cáncer o un derrame cerebral y sus familias con todo lo que implica. Me enfurece que tanto la gastronomía como las empresas no sean capaces de aplicar una prohibición general en toda Austria. Austria es un verdadero paraíso para los amantes del tabaco. En ninguna otra parte de Europa occidental se fuma tanto y con tanta normalidad como en Viena. Aunque también aquí esté prohibido fumar en locales gastronómicos desde hace cinco años, hay excepciones. Y algunos locales como Le Troquet en el popular Distrito 7 las aprovechan. Mientras que en París ya no se respira humo en los cafés, los vieneses fuman sin cesar. El dueño del local Alain Assault emigró hace 20 años de Francia a Viena. Su bar tiene menos de 50 metros cuadrados. Según la ley, puede elegir entre declararlo local para fumadores o no fumadores. Él optó a favor del tabaco. Así es la democracia austríaca. Los que no quieren fumar pueden ir a un bar de no fumadores. Los que sí, van a un local de fumadores. Y los locales más grandes tienen espacios separados. No hay caza de brujas. Se deja a la gente tranquila y eso está muy bien. En ningún otro país de Europa occidental fuman tantos jóvenes como en Austria. Incluso los menores acceden al tabaco como esta chica. Por ley, los jóvenes pueden comprarlo a partir de los 16 años. Pero ella le pide a una mujer mayor de edad su tarjeta bancaria para borlar así la restricción. La estadística demuestra que una de cada tres jóvenes de 15 años fuma en Austria. En el Ministerio de Salud, los funcionarios admiten estar de manos atadas. Culpan al poderoso lobby del tabaco y a la gastronomía. Las denuncias se apilan en la mesa de Franz Pitch, de la Oficina de Defensa de los No Fumadores. Pitch explica que las denuncias apenas tendrán efecto. Una prohibición absoluta haría perder votos a los partidos políticos. Solo la Unión Europea podría hacer algo. Si la Unión Europea decretara una prohibición general a título de la protección del trabajador, Austria debería tomarla en cuenta. Y esa prohibición general en el ámbito del derecho laboral tendría que aplicarse también en la legislación nacional. Dietmar Erlacher vuelve a la carga. Esta vez lo acompaña un investigador del Instituto de Higiene Ambiental y su asistente. Erlacher ya había controlado hace meses el restaurante Sun Leupold. El resultado, una denuncia por protección insuficiente de los no fumadores. Mientras el científico mide la calidad del aire, el sheriff se muestra satisfecho. Esta pizarra indica que hay una entrada separada para el espacio de no fumadores. En la entrada principal vemos el distintivo Zona Independiente de Fumadores. Es un local mixto con dos espacios distintos. También en el interior se respeta la ley. Si uno sigue por aquí, se encuentra una puerta que se cierra por sí sola y que también indica que detrás está la zona de no fumadores. Pese a ello, las mediciones del científico muestran que en el área de no fumadores hay una concentración de partículas que duplica la de la calle. La concentración de partículas en suspensión debe ser mucho menor que afuera, con todo el tráfico. Es decir, que la separación obligatoria para los locales no sirve de nada. El humo llega de todas maneras a la área de no fumadores en una concentración nociva para la salud. Para el dueño Harald Leupold, la separación es importante. Si no la hubiera, el restaurante debería ser por ley solo para no fumadores, algo que sin duda molestaría a la clientela habitual. Dividir su restaurante en dos zonas, con y sin humo, le costó 20.000 euros y prefiere tomarse con humor esta ley antitabaco. Leupold no vende salud ni nada que se le parezca. No hay un letrero que diga que entrando aquí será usted sano y le irá muy bien. Nosotros vendemos algo muy distinto. Nosotros ofrecemos amor, afecto, comunicación y todo eso, pero no salud. Esta manera de subestimar el riesgo para la salud es lo que tanto enfada a Dietmar Erlacher. El sheriff del tabaco seguirá patrullando hasta que en ningún local gastronómico de Austria se permita fumar.